Lo que yo busqué en mi vida no fue triunfar, fue trascender. Yo quería ser actor. A mí nadie me sacaba de ahí y lo logré. Se fue uno de los grandes de las tablas, de la pantalla chica y del séptimo arte. El querido actor Carlos El Gordo Benjumea murió a sus 80 años. La partida de este gran artista en luta ahora al teatro, a la televisión y al cine de Colombia. Muchos ahora añoran su risa, su comedia y su gran personalidad. Alejandra Borrero, actriz. Amoroso, respetuoso, delicioso, divertido. Todas sus historias me hacían morir de la risa. Su legado ha sido invaluable y por eso él decía que la actuación cierra y encierra todo. Miles de nombres y personajes pasaron por él. Pudo representar el drama, la tragedia, la comedia, la farsa y hasta el teatro político. ¿Qué? ¿Yo? Sí, para ayudarme a quitar el vestido. ¿Yo? Benjumea nació en Bogotá el 27 de enero de 1941 e inició estudiando teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero su listado de producciones fue grande. Escobar, El Patrón del Mal, Amor en Custodia, Tiempo Final, Alicia en el País de las Mercancías, Fuego Verde, Don Camilo. Incluso con su gran amigo Pacheco, presentó Sabariedades, un programa de concursos que hacía desde la media torta en Bogotá. Ah, ya quedó listo, vamos para Girardón. Sí, ya bueno, aquí con la colonia. Con Manzano, los dos pedros, el propietario de la flota de buses, compró cuerdas nuevas. Definitivamente dejó un vacío grande en las salas de teatro. Diego Trujillo, actor. Todas sus interpretaciones irradiaban una profunda alegría y ternura que son imposibles de olvidar. Se fue un gran artista que entregó su talento por más de 50 años a los colombianos. Un hombre generoso, un gran papá, un excelente esposo y un amigo incondicional. Hoy lo despedimos agradeciéndole por todo su trabajo y que siempre quedará en la memoria de los colombianos. Mi amante era mi trabajo. Mi amante era estar montado en un escenario. Mi amante era saber que una luz se prendía. Mi amante era ver la lente de una cámara. Mi amante era escuchar el carrete de una cámara de cine.